El Caracol presenta Esta historia comenzó hace mucho tiempo. Empezó la semana pasada. ¡Qué desgracia! ¡Escapó de nuevo! ¿Interesante? Prepárense porque se pondrá más interesante. Patrulla Fantasía Historia 1. Primer encuentro. Les diré que todo empezó cuando en la ciudad aparecieron tres chicas comunes y corrientes. Grabando nota número 12. Hemos arribado al destino Ciudad Pableton. ¿Y a esto le llaman Ciudad? Oigan chicas, yo creo que olvidé a mi lindo conejito en el autobús. ¡Ay, Blanca! Ahora, por favor, volteen a la izquierda, amigos míos. Una casa con patas de gallina. Fue construida casi a finales del siglo XV. Estaremos diez minutos para que nos vean... Esta soy yo. Yo me llamo Elena. Aquí he vivido siempre. Conozco toda nuestra ciudad. Por eso me pidieron buscar a las chicas. Van a estudiar en nuestro grupo. Aunque como ven, creo que llegué un poco tarde. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. ¡Ya! Llevamos aquí casi una hora. ¿Alguien va a venir a buscarnos? ¡Ya estoy aquí! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Les quedan fuerzas? ¡Uy, qué lindos zapatos! ¡Se van a quedar! ¡Ustedes van a quedarse en mi salón! ¡Cuál! ¡Ay! Olvidé algo. Querida amiga, te tardaste más de una hora. Para ser exactas, fueron nueve minutos. ¡No pasa nada! Vamos, hay que darse prisa. Van a vivir en el colegio que está cerca, cerquísima de mi casa, muñecas. Muy agradable. Pero ahora dinos cómo te llamas. ¡Ay! ¡Lo sabía! Sí, un momento. Hola chiquis, soy Elena. Aquí vine temprano con música encima. Llegué un poco tarde, perdonen mala mía. Les debo informar que están en Pabletón. Este es mi barrio. Yo soy de aquí donde hay con quien vacilo. Yo les mostraré después un lugar donde podrán conectarse internet cuando termine mi rap. ¿Qué fue eso? Es una canción diciendo que se llama Elena y que ella vive aquí desde que era pequeña. Ay, Blanca. ¡Díganme, chicas! ¡Nos vamos ahora! ¡Y el parque está súper cerca! Nota 13. Primer contacto con los habitantes del lugar. ¡Uy! ¡Qué cosita! ¡Atención, por favor! Aquí pueden ver Lucomori. Allá hay magia. Allá un duende barba. Sí. En nuestra ciudad es muy normal encontrarse con un duende o una sirena. ¡Ah! ¡Te dije que yendo por el parque sería mucho más rápido! Por cierto, me llamo Mari. Ella es Valerie. Blanca. ¡Ah! ¡Ah! Miren, chicas. Parece de cuento. ¡Ja! Aquí todo es como un cuento. Es todo para turistas porque vienen de todas partes del mundo. Nada de los cuentos existe. Ni duendes, ni sirenas. Todo eso es para niños. ¡Ay! ¡Miren allá! ¡Hay muchos helados! ¿No quieren uno? Nota 14. Hola. Estamos comiendo un delicioso helado. Mari. Pero quiero que anotes que compré una paleta. Oye, a mí sí me gusta tu ciudad. Sí. Y tienen animalitos muy simpáticos. ¡Oh! ¡Qué asusté! Es igual a mi conejito. ¿Dónde estará ahora? ¿Por qué tienes los ojos tan tristes, pequeña criaturilla? Creo que te voy a llamar Bubusito. ¿No vieron por aquí a una criaturita verde? ¿La vieron? ¿Un color verde? Se fue por ese camino. Se fue hace 40 minutos, más o menos. O tal vez más, ya no sé. ¡Más rápido, chicas! ¡Ahora, chicas! ¡Ay, se duró mi brazo! ¡Ah! 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 Nota número 15. Pudimos escapar. Sí. Ustedes jamás se aburren. ¡Ah! 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 No sabes con qué tipos te puedes encontrar aquí. Supuestamente vivimos en un cuento. Esta es nuestra escuela. Allí está su ventana. En el último piso. Ajá. Bueno, me dio mucho gusto conocerte. Gracias por acompañarnos. Bueno, vámonos. ¡No! ¡Déjame ayudarte! ¡Pero yo puedo cargar mi maleta! ¡Pero es que no me cuesta nada ayudarte a cargarla! ¡Te dije que la puedo cargar! ¡No! ¡Dámela! ¡Yo te ayudo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya se rompió! ¡Chicas! ¡Perdón! ¡Lo arreglaré! Chicas, vámonos de aquí. Adiós. Ya te quiero. Nota número 15. Llegamos a nuestro espacio. 16. ¿Cómo? Nota número 16. La 15 fue la de la calle. Tendremos que trabajar un poco aquí. A ver, chicas. Ayúdenme un poco. Mucho mejor. ¡Ayúdenme un poco! ¡Aburrido! 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 ¡Uno más! Te voy a llamar, Copito. ¡Qué hermoso! ¿A ti, Poppy? Sí. Oigan, miren. Investiga qué es esto. Estoy investigando. Y a ti, Mimi... Activando información. A ti, muñeca. Oigan, aquí hay mucho... ¿Puedes más rápido? Nota 17. Objeto desconocido color verde de tamaño XS. Cantidad, 22 unidades. ¿Va? ¿23? Ya subió a 28. ¡Cáspita! ¿Me estaré volviendo loca? ¿Cómo? No podremos alimentarlo. ¡Blanca! ¡Vete en esto! Vamos a ver, chicas. ¡Blanca! ¿Te encuentras bien? Tengo sueño. Creo que me dormiré, chicas. ¡Mani! ¿Cómo vas con eso? Lo encontré, pero es una adivinanza. Le gusta molestar y no animar. Ser aburrido es su moda. Lo llamas, pero no responde. Con ojos tristes se esconde. Un bicho feo que bosteza se llama el señor Tristeza. ¡Mani! ¿Y cómo lo acabamos? Investiga mientras intentaré detenerlo. ¡Qué cosita! Bubusito, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a detenerte? ¡Mani! ¡Mani! ¿Lo encontré? ¡Mani! ¡Mani! ¡Sau! ¡Water! ¡Pablito clavó un clavito y el clavito se volvió grico! ¡Y los tres tristes tigres se lo tragaron completo! ¡Mani! ¡Qué travieso eres, Bubusito! ¡Oye, Elena! ¡No puedo creerlo! ¡Eres más que brillante! Entonces, tú también eres mágica, Elena. ¡Quiero conocer todos tus trucos! ¿Ya lo encontraron? ¿Qué bobo eres? ¿Por qué decidiste huir, nene? Se los agradezco mucho. Estuve buscándolo en todos lados. No puede estar en la ciudad. Enseguida se pone triste. Jovencitas, visítenos en el bosque. Ahí soy muy famoso. Yo soy el duende. Y tú ya no escaparás. ¡Listo! No quiero que me expliquen nada. Ya lo sé todo. Ustedes son unas super magas. Y nuestra ciudad corre peligro constante por todos los monstruos de los cuentos. Y juntos vamos a pelear y derrotar a todos. ¡Entonces significa que somos un super equipo! ¡Es chispeante! Bueno, Elena. Mejor mañana hablamos de esto. Grabando nota 18. A dormir. ¿Me enseñarán a usar poderes? Y yo me pregunto, ¿dónde estará mi conejo ahora? Porque aquí los cuentos son verdad. Los personajes viven juntos en nuestra ciudad. La magia siempre existirá. Milagros van a ver. La patrulla fantasía. Siempre los va a proteger. Oye, jefe. Ya llegamos al lugar. Mira esto. ¿Acaso será un almacén de cosas mágicas? Basta de charlas. Debemos tomar lo necesario y largarnos. La raíz de mandrágora. No. ¿La infusión del amor? Ya lo encontré. Jefe, ¿el polvo de hadas sirve? ¿Polvo de hadas? Claro que no sirve. Sigan buscando, por favor. Mariposas secas. Eso tampoco. Oye, aquí está. Esa es la lágrima de dragón. ¿Hallaron la lágrima de dragón? Está increíble. Quiero que la caigan para acá. Seguro, jefe. Ya nos estamos yendo. Ven acá. ¿Por qué con tanta prisa, amigos? ¿Acaso no les enseñaron que el acto de robar no es nada sano? Es un gato negro y nos traerá mala suerte. Vámonos. Un momento. Yo no soy un gato negro. Soy un gato gris oscuro. ¡Listo! ¡Ya me hicieron enojar! ¡Dios! ¡Vengan acá! Patrulla Fantasía. Historia 2 El gato y el ratón Yo creo que... No empieces con eso. A mí me gusta mucho. Pero chicas, se lo suplico a todas. Debemos llamar a nuestro equipo Super Chicas. Suena super poderoso. Las Super Chicas salvan a toda una ciudad. A mí me gusta mucho más. Magas mágicas. Magas muy maravillosas. Magas mágicas. ¿Son magas maravillosas? Blanca, eso nos suena poderoso. Vamos a hacerlo de este modo. Cada una escribirá su opción en un pedazo de papel. Luego sacaremos uno. Y ese será nuestro nombre. Sí, es una estupenda idea. Bueno, chicas. ¿Quién saca el primero? Valeria, hazlo tú. Yo nunca he tenido suerte. Es que cuando era pequeña me crucé con un gato negro. Perdón, señoritas. ¡Ey! Esos patines son míos. ¡Oiga! ¡Esa es mi patineta! ¡Anda, Elena! ¡Rápido! ¡Súper! Persecución. Y tres chicas. ¡Vamos, vamos! ¡Dabla aquí, Elena! No me desconcentren, ¿sí? No te asustes. Solo cierre los ojos. ¡Hay una escalera! ¡No me desconcentren! Izquierda. ¡Derecha! ¡Oh, no! ¡Mi salida! ¡Ajá! ¿Lo atrapé? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Te atrapé yo a ti! ¡Ay! ¡Fuega, rato! ¡Fuega, rato! ¡Fuega! Son unas muchachitas muy tontas. Acaban de arruinarlo todo. ¡Oiga! ¿Dónde está? ¡No! ¡Se le dispara el gato! ¡Quítate! ¡Es bien! ¡No está el gato! ¿Qué es esta cosa? ¡Ya basta! Lo investigaré después. ¡Hola! Estoy diciendo... ¡Hola! No me digan que perdieron la lágrima del dragón. ¡No, jefe! Todo está bajo control. ¡Chicas! ¡Todo esto es fantástico! ¡Estamos frente a nuestra primera misión! ¡El caso de los patines desaparecidos! ¡Las superchicas rescatan a la ciudad! ¡Escuchen! Valerie y Blanca harán un invento con nieve y Mari dirigirá un ejército de unicornios. ¿Y yo? Ah... ¿Yo qué debería hacer? Tendrías el papel más importante de todos, Elena. Mari, explícale. El plan es este. Nos escondemos aquí, aquí y aquí. Y aquí vamos a poner la trampa. ¿Ratones? Una patineta. Si se llevó una, seguro va a querer la otra. Correcto. Cuando caiga en la trampa, entonces saldremos y lo atraparemos. ¿Está claro? ¡Oigan, chicas! ¡Es chispeante esa idea! Ah... ¿Pero qué hago yo? Perfecto. Todas en sus posiciones. Blanca, concéntrate bien. Compren algo. No se vayan sin comprar. Compren este algodón. Es muy dulce y delicioso. Cómanse este gran algodón. Cómanlo. Elena, deja de saludarme. Nos van a descubrir. Mari, me voy a mi posición. Hora de iniciar. ¡Ay, pero qué tontita amanecí hoy! ¡Ni siquiera soy capaz de cuidar mi patineta! ¡Ay, no! Pero sí es toda una actriz. ¿Es ella? Sí. Vamos. ¿Qué hacen aquí? ¡Venga para acá! ¡Ajá! ¡Pequeño ladronzuelo! ¡Suéltame! ¡Yo nunca te diré algo! ¡Ah! ¡Ah, cáspita! Un ratón mágico y hablador. Es un placer. Esa pobre patineta se quedó solita y yo ni siquiera estoy mirándola de reojo. ¡Ajá! Ya aparecieron. ¿En dónde están, chicas? Cambio, chicas, cambio. Atención. Veo al objetivo. Excelente. Lo tenemos. Sigámoslo. Ya lo tenemos. Mari, Mari, cambio. ¿Sí me escuchas? ¿En serio no entiendes nada? Nuestro rey nos traerá la luna. Y vamos a tener queso interminable. Muchísimo queso para disfrutar todos los ratones. ¿Y qué? Espera, ya me confundiste demasiado. ¿Construyeron un cohete para que el rey de los ratones les trajera toda la luna? Además, ¿piensan que la luna está hecha de queso? Pero por supuesto que sí. Todos los ratones lo sabemos. ¿La lágrima del dragón para qué la quieren? ¿Cómo que para qué? Es la magia voladora. Nada volará sin la lágrima del dragón. Ya entendí. Vamos, tenemos que salvarlo urgentemente. ¿A quién? A su rey, ¿entiendes? Parece que los encontré malvados y miserables. Pueblo de ratones, hoy yo, su majestad y alteza, el rey ratón onceavo, voy a hacer un acto heroico. En este cohete voy a conseguir la luna que nos da vueltas. Dime yo y únicamente yo. Momentito, miniatura. Ustedes no se apuren tanto. Devuelvan lo que no les pertenece porque no es suyo. O si no, van a tener problemas inolvidables. Majestad y alteza. Ya, ese gato está buscando impedir su increíble acto heroico. ¿Qué? ¡Atrámenlo! Uno por uno, ¿puedo con todos? ¿Qué? ¿Pero cómo pasó esto? No estaba listo para la pelea de Sátenme ya, ratón Escobar. Parece que el gato negro fue víctima de su mala suerte. No soy negro, soy un gato gris oscuro. No soy negro, soy un gato gris oscuro. ¿Qué tontería es esa? Qué hermosos ratoncitos. Ay, mira ya, Elena. Ahí está tu patineta. Ahora les mostraré lo que es poder de verdad. Otra vez. No me digan que ustedes me estaban persiguiendo. Majestad y alteza. Parece que están ayudándole al gato. ¿Ah, sí? ¿Nadie será capaz de detener al pueblo de ratones? Mira lo que encontramos. Blanca, flanco derecho. Elena, por la izquierda. Y yo por el centro. No entendí. ¿Y ya qué voy a hacer? Ay, vamos a ver. Vamos, toma de la izquierda. Cuidado, colorada. Toma y no salen. ¡Ataquen en nombre del rey! Majestad y alteza. Es hora de que ustedes pasen aquí. Adelante. Los ratones jamás se rinden. ¡Deténganse ya! ¡Les pido que se detengan! ¡Deténganse! Bueno, a ver. ¿Cómo se hacía el lanzamiento? Ay, creo que ahora sí me excedí. Ahí están, ladronas miserables. Escúchame, alteza. Es una equivocación. Su majestad y alteza, no tiene que volar hasta la luna, ¿no? Está hecho de queso, lo engañaron. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¿Entonces es mentira? Claro que no, sí es verdad. Pero ya no importa, vaya a la luna. Yo seré el nuevo rey. ¡El rey! ¡El gran rey! ¡La nueva alteza! ¡Ay, no! ¡Justo en el blanco! No, la lágrima del dragón no encontraremos algo igual. Guardias, llévenselo. No soy culpable, por favor. Fue un error. ¡Gracias, hadas mágicas! ¡Les debemos una! No te preocupes por eso. Las superchicas siempre ayudan. Ya no te preocupes. Todo el mundo tiene momentos de mala suerte. ¡Marcy, eres un gato negro! ¡Ay, que no soy negro! ¿Y ustedes quiénes son, eh? ¡Somos las superchicas! ¿Qué? ¿Desde cuándo somos eso? Bueno, nos olvidamos del nombre de nuestro equipo. ¿Dónde metí ese papel? ¿Patrulla Fantasía? ¿Qué? ¿Quién escribió este nombre? Yo no. ¿Y yo no fui? Ni yo tampoco. Ay, sí, ¿cómo no? La Patrulla Fantasía. ¡Váyanse a sus casas! Lo único que me faltaba ahora era tener un cuarteto de nenitas mágicas. ¡Miaa! ¡Ya! ¡Están muertas! ¿Pero qué día tan horrible he tenido hoy? Encima, destruyeron la lágrima del dragón. ¡No es justo! Escuchen, chicas. Descubrí que hay una nueva misión. ¡Ir por la lágrima del dragón! ¡Patrulla Fantasía! ¡Síganme! ¿En verdad sabes dónde vive el dragón? ¿No es peligroso? ¡Esperen! ¡Yo también voy! ¡No me dejen aquí! La gran Patrulla Fantasía.